Y yo se los voy a presentar de vuelta Sí, sí, haga como usted sabe Porque acá tengo el machete Claro, a ver Médico especialista en cardiología Pua, qué título, ¿eh? MP 118505 Bien Ex residente del Hospital San Juan de La Plata De Dios de La Plata Sí Director de la revista científica de Conarex Pertenece al área de cardiología de la Clínica Independencia del Hospital Julio de Bedia Y además tiene su consultorio en Salta Salud Pero por favor Qué más que ves Bienvenido a Bien de Mañana Nuevamente el señor Brian Cardinali ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo anda, Brian? ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días para todos Muy contento de estar de vuelta con ustedes Bueno, muchas gracias por estar ahí tan temprano Qué impecable está usted, ¿eh? La verdad, se lo ven muy bien, ¿eh? Yo voy a pedir que el señor venga a Brian No venir porque Él muy arriba Y nosotros recién despiertos Saco camisa No me parece justo Es impecable Como todo un profesional Bueno, señor Vamos a hablar de algo Que entendemos y no entendemos Che, no puedo comer con sal Me dice la nona Pero ¿Cómo va a comer sin sal? Póngale un poquito de sal No, no, bueno Y por eso lo hemos traído a usted Para que nos explique ¿De qué hablamos cuando hablamos de hipertensión? Perfecto, bueno Eso Lo que primero dijiste es muy importante Es entender qué nos está pasando Entender qué enfermedad tenemos Por qué la tenemos Por qué llegamos a esto Cómo tenemos que tratarla Qué consecuencias nos va a producir Vamos a introducirlos un poquito en el tema De tratar de dejar claro Algunas aristas de un tema Muy relevante Y muy importante para la población Bueno La hipertensión arterial Arrancamos definiéndola Se define como las cifras De tensión arterial De presión Por arriba de 140-90 Más fácil Por arriba de 14-9 14 es la presión máxima Que uno mide Y 9, por ejemplo Es la presión mínima O diastónica Cuando uno tiene Por arriba de esos valores Por ejemplo Tiene 15, 16, 17 9, 10, 11 Estamos hablando Que es una persona hipertensa La presión Es justamente La presión sanguínea Que hay dentro De los vasos sanguíneos Dentro de las arterias Y justamente Dentro de la bomba cardíaca Es el corazón La presión alta Tenemos que saber Por qué es malo Tener presión alta La presión alta Daña órganos Daña muchos órganos Muy importantes Daña el cerebro Daña la retina Daña el corazón Daña los riñones Genera Daño endotelial El endotelio Es la telita Que cubre los vasos Que cubre las arterias Es una capita finita Cuando se daña el endotelio Empiezan a entrar Las partículas de colesterol Por ejemplo Y empiezan a formar Las placas de colesterol Y empiezan a taparse Las arterias Así que la presión Es uno de los factores De riesgo cardiovascular Es una de las cositas Que nos hace tener Problemas cardíacos Problemas cerebrales Retinales Renales Entonces Eso en sí Es la presión arterial Y es algo que es Muy común Y muy frecuente Para volcarlo a números En Argentina Tenemos Por suerte Estadísticas Con respecto a este tema Hay bastantes registros Hay un registro Que se llama Renata Renata 1 Renata 2 Y las encuestas De factores de riesgo Cardiovascular Que nos dicen Pero no está tratado Y los que están tratados No están tratados De manera correcta Así que miren Todo lo que tenemos Para charlar sobre este tema Claro que sí Bueno, nos encanta Nos encanta Así que Todo y dos Bien Bueno, entonces Me gustaría recalcarles También Esto que decíamos O que ponían ustedes En el graph Que tienen acá Muy bien Abajo Escrito Que se la llama El enemigo silencioso De hipertensión arterial ¿Por qué? Porque no da síntomas Uno O la sociedad Siempre me gusta Síntomas de hipertensión Y cualquier cosita Que siente la gente Se le echa la culpa La presión No es así Uno siempre dice Me duele la cabeza Debo estar hipertenso Me late el ojo Debo estar hipertenso Me sangra la nariz Debo estar hipertenso Esto no es así La mayoría de las personas No tienen ningún síntoma Pueden estar con 24 de presión Y no tener ningún síntoma Pero cuando da síntomas Los hace a largo plazo No nos va a pasar nada A nosotros De tener la presión Un día Dos días Tres días Cuatro días Alta No pasa nada El tema es tenerla Años alta Crónicamente elevada Ahí sí Vamos a tener un infarto Vamos a tener un ACV Vamos a tener una retinopatía Vamos a tener insuficiencia renal Nos van a formar órganos Y nos van a empezar A dar síntomas Esos órganos Y síntomas graves Muy graves Que podemos prevenir Simplemente Con un tratamiento Higiénico dietético Como le llamamos Normalmente Que es una buena alimentación Y actividad física O Simplemente con alguna medicación Que nos va a recetar Nuestro médico clínico Nuestro cardiólogo Para controlar Esa tensión arterial Bien La tensión arterial La dividimos Normalmente en el consultorio En grados No es lo mismo Tener grado 1 De hipertensión Que tener grado 3 El grado 1 Es aquellas personas Que tienen entre 140 Y 160 De presión O sea Entre 14 y 16 Grado 2 Con aquellas personas Que tienen entre 14 Entre 16 Y 18 De presión Y grado 3 Son los que tienen Más de 18 De presión Entre más valores Tengas de presión Peor es para tu cuerpo Bien Una cosa importante Que se estarán preguntando Ustedes Y también su audiencia Es ¿Por qué somos hipertensos? ¿Qué nos lleva A ser hipertensos? ¿Esto se hereda? ¿Esto es algo Medio ambiental? Bueno La respuesta es un poco De las dos Congruencias De la pregunta Uno Tiene un componente Hereditario muy importante Seguramente Todos los que nos estén Escuchando Son hipertensos Sabrán que sus abuelos O sus padres Sus hermanos Son también hipertensos Pero tiene mucho Componente también Medio ambiental La hipertensión arterial Se divide en dos causas Nada más que dos Hipertensión esencial Esencial Acuérdense este nombre O hipertensión secundaria La hipertensión esencial Es el 95% De las causas ¿Sí? Se lleva La mayoría La mayoría De los pacientes Que viven en el consultorio Que viven en el hospital Que viven aquí Y esa es secundaria A los malos hábitos de vida Sedentarismo No hace la actividad física Aumento de peso Estar excedido de peso Con sobrepeso O obesidad El consumo de sal Yo había aclarado Al mono Comprano Que siempre se le recalca A las personas ¿Por qué la sal es mala? La sal Activa Muchos procesos Dentro del cuerpo Que es Particularmente El sistema Remina Antiotensina Antiotensina Endosterona Este sistema Está en el riñón Básicamente Y la sal Lo activa Y lo hace funcionar En demasía Y al funcionar En demasía Se genera vasoconstricción Se cierran Las arterias ¿Sí? Hacen esto Y al cerrarse Un vaso O una arteria Hay menos espacio Para que la sangre Esté adentro Entonces hace más presión Dentro de las arterias A su vez El sodio Se guarda en el cuerpo Con agua Y el agua Es gran componente De la sangre Entonces tenemos Más bolemia Tenemos más sangre Circulante Entonces hace más presión Sobre las arterias Por eso el sodio Hace más Otra causa De hipertensión Por ejemplo Sería el tabaquismo Una Pandemia Silenciosa También 20% De la población Es fumadora Uno cuando fuma Está 20 minutos Hipertenso Después de un cigarrillo Tiene un montón De sustancias Que aumentan La presión arterial Todas esas causas Que le nombré A largo plazo Nos van a llevar A ser hipertenso Más o menos La edad más común De hipertensión Va a ser alrededor De los 50 años Y en las mujeres Después de la Posmenopausa Es decir Una vez que dejaron De menstruar Baja el nivel De estrógenos Circulantes En el cuerpo Que son protectores Del corazón Protectores Del sistema De cardiovascular Y sobrevienen Las enfermedades Cardíacas Pero uno puede ser Hipertenso A cualquier edad Antes de los 30 Después de los 80 Pero en general 50 a 60 años Bien Y les traigo a colación La otra causa De hipertensión Que les decía Que es la hipertensión Secundaria Que es Presión alta Secundaria A una enfermedad De base Por ejemplo Muy común Los problemas De tiroides Hipotiroidismo O hipertiroidismo Generan hipertensión Enfermedades más graves O más raras Como la enfermedad De Cushing Enfermedades de las Blandas Suprarreinales De los riñones Como el peocromocitomas Generan hipertensión También Perfecto Si quieren Queda abierta Alguna pregunta Si quieren seguir Escuchándome Tenemos Largo Largo Tema La pregunta Que se me ocurre En este momento Que posiblemente En su casa También se estén haciendo Es ¿A qué edad Nosotros tenemos Que empezar A prestar atención O empezar A tener un poco Más de cuidado Porque vos recién Dijiste que es normal Después de los 50 años Pero ¿A qué edad Nosotros tenemos Que empezar A ocuparnos Digamos? Bien, bueno Es un rango etario Muy amplio La presión arterial Se puede empezar A tomar En los niños A partir de los 3 años A partir de ahí Cada uno puede Empezar a tomarse La presión No está De más Tomarse la presión Y vamos a encontrar Muchos pacientes Que como hallazgo Que es lo más frecuente Justo me compré Un aparatito Y me tomé la presión Y me encontré Que estoy hipertensio Eso es lo más común Que te diga la gente No vienen por síntomas Entendan A partir de los 3 años Para no irme De tema La presión No se puede tomar ¿Cuándo hay que empezar A prestarle más atención? A partir de los 50 años En adelante Cuando mayormente La estadística Nos avala A tomar la presión Pero ya desde niño Podés ser hipertenso Tranquilo Perfecto Y ayer Estuvo la secretaria De salud María José Gentile Hablaba de la importancia De la prevención Que es como una deuda pendiente También a nivel mundial Que estamos acostumbrados A tratar Las patologías Una vez detectadas Pero no trabajar En la prevención ¿Qué podemos hacer En lo diario Digo Para no llegar A los 60 años A los 50 años Preocupados Por la hipertensión arterial? Perfecto La prevención Es lo más importante Es lo más barato Para la sociedad Es lo más barato Para uno Es lo mejor Que podemos hacer Es prevenir Tener un evento desafortunado Como puede ser Un infarto Un ACV De inducencia renal En otro caso La prevención No te voy a dar Un tip mágico Una receta mágica Bernie Porque lamentablemente No lo existe Y se llama Esfuerzo Y se llama Dedicación para nuestra salud Es decir Tenemos que tener Una vida saludable Una vida sana Primero la alimentación Eso es fundamental Somos lo que comemos Como todos Habrán escuchado la frase Tiene que ser Una alimentación La llamo yo O charla con mis pacientes Y le digo Vamos a hacer una alimentación 6 por 1 6 días a la semana Muy bien Como te voy a explicar ahora Y un día a la semana Date un permitido Lo que vos quieras Lo que tengas Muchas ganas de comer No importa lo que sea ¿Quieres comerte un cuarto de helado? Comete un cuarto de helado Pero alguna vez a la semana Nada más ¿Cómo vamos a comer sana? Vas a comer Muchas frutas Más o menos Entre frutas y verduras Tienes que tener 5 porciones por día ¿Sí? Arrancamos el desayuno Terminamos en la cena Cada vez que nos sentamos Cada vez que nos sentamos a comer Tenemos que hacer las 4 comidas Desayuno Emuerzo Merienda Y cena Nuestro plato Imagínense su plato De su casa Lo parten a la mitad La mitad del plato Tiene que tener alguna proteína De origen animal Puede ser O vegetal también Por ejemplo Una presa de pollo Sin piel Sería la idea Del otro lado del plato Siempre tiene que haber Frutas Perdón Verduras Y hortalizas Más que nada Puede ser Una ensalada Unos tomates Un porotos Arroz Siempre tiene que ser Un plato de ese tamaño Y de esas variedades Un poco de carne Con proteínas Y un poco de vegetales Y el postre Siempre tiene que ser Una fruta ¿Sí? No tenemos que comer Un plan Ni un helado No Siempre tiene que ser Una fruta A esta alimentación Tenemos que acompañar Acompañado De una buena hidratación ¿Qué es una buena hidratación? Agua Es lo mejor Es más barato Dos litros por día De agua En el transcurso del día No cuenta El mate El té El café No cuenta Como parte de la hidratación Son más de tipo diuréticos ¿Sí? Nos hacen orinar No aportan tanta agua Los ultraprocesados No, en ese sentido El otro día Estábamos hablando De la ley de etiquetado No hay de la importancia Porque a veces decimos Tengo que comer sin sal Pensando que sal Es lo que está dentro El paquete de sal Nada más Cuando en realidad Hay algo del paquete Del supermercado De distintos alimentos Que tiene un alto componente De sodio Y de un montón de cosas Que parecen no tener sal Pero que en realidad La tienen por ahí En cantidad Sí, exacto Se llama sal oculta Eso Y hoy en día Todos los procesados Los empaquetados Los envasados Están llenos de sal Porque se usa para conservar Los alimentos Así que Hay que tener cuidado Con la sal oculta Embutidos Chacinados Enlatados Gaseosas Tienen mucha sal Eso hay que tratar de evitar ¿Sí? Y obviamente El salero Dejarlo de lado En 15 días El paladar se acostumbra A comer sin sal Así que Le van a empezar a sentir El gusto a las comidas Otro gusto Más rico No se vuelvan locos Que la sal Podemos prescindir De la sal El cuerpo necesita Sodio para vivir Necesita 5 gramos por día Pero eso está Incorporado en los alimentos En la fruta En las verduras En la carne Todo tiene sodio En la vida ¿Sí? Así que no se preocupen Que no les va a faltar Un mineral Para vivir Y condimenten Con lo que quieran Condimenten con orégano Con pimienta Con tomillo Con limón Con lo que ustedes quieran Pero no utilicen sal ¿Sí? Desde niños Tenemos que acostumbrar A comernos sin sal Eso es fundamental Desde chiquititos Sepamos que La sal es de niña Y no se la incorporamos Al alimento A nuestros A nuestros hijitos A nuestros nietos A nuestros sobrinos Y otra parte Importante Es el ejercicio físico El ejercicio físico Que demostró Beneficio cardiovascular Y cerebral Todo esto que le estoy diciendo Protege al cerebro Y protege al corazón Es el ejercicio aeróbico Es correr Andar en bici Bailar Caminar No las pesas No el pilate No el ejercicio De esfuerzo físico Se complementa Pero no es lo mejor Para el sistema cardiovascular Y la actividad física aeróbica Y esto es como una medicación Cuando uno va a tomar un remedio Le dicen Que dosis Como lo tiene que tomar Cada cuanto lo tiene que tomar Y el ejercicio es lo mismo Es el medicamento más barato Para todas las enfermedades Tienen que hacer actividad física aeróbica Caminar Correr Bailar Andar en bici Lo que les guste 30 minutos por día 5 veces a la semana Uno tiene que sumar 150 minutos por semana Que los puede dividir como quiera Yo les dije 30 minutos 5 veces 50 minutos 3 veces 75 minutos 2 veces Como ustedes prefieran Tienes que sumar En el checklist De fin de semana 150 minutos De actividad física moderada Es decir Mirando vidrieras No sirve Caminando Que no puedas charlar Con la persona Que va caminando con vos Por la agitación Y la disnea La falta de aire que tenés Tampoco sirve Tiene que ser un pasito Más ligero Que el que habitualmente Caminamos para hacer los contos Por ejemplo Totalmente Y bueno Esto también es importante Tenerlo en cuenta El cuerpo como una máquina ¿No? Por mucho tiempo Nos acostumbramos A escuchar una especialidad Por algún lado Otra especialidad Por otro lado Como si estuviésemos Hablando de cosas Que no están conectadas Entre sí Todo esto que vos estás diciendo Una alimentación saludable Un ejercicio periódico Hace a la salud integral Del cuerpo La alimentación es clave Digo esta cuestión De lo que incorporamos A nuestro cuerpo Va a ser lo que nos Lo que conduzca A todos nuestros órganos Y que permite El buen funcionamiento En este caso La hipertensión Fue el tema en cuestión Pero si hablamos De cualquier otra patología De cualquier otro enemigo silencioso Vamos a encontrar también La misma respuesta Totalmente Totalmente Con estas pautas Que yo te tiré Vas a prevenir Prácticamente todas las enfermedades Desde el cáncer Hasta todas las enfermedades Cardiovasculares Esto es vida saludable Es lo que tenemos que hacer El ser humano Cuando Vino a este mundo Los neandertales Por ejemplo Son Individuos de actividad física Necesitaban moverse Hacer grandes distancias Pasar Usar energía Somos movimiento El cuerpo es movimiento Se hizo para mover Para correr más rápido Para estar activo Y no para estar Todo el día sentado Tras la computadora Como nos pasa hoy en día Por la actividad laboral Que uno tiene Tenemos que tener Una vida activa Y de 24 horas Que tiene en día Si uno quiere trabajar 23 Trabaja 23 Pero una hora de su vida Se la tiene que tomar Para su salud Para elegir bien Los alimentos que va a comer Y para hacer actividad física Para hidratarse Eso es fundamental Esto es una exageración Lo que les digo Pero si Tienen que trabajar 23 horas Trabaja 23 Pero una hora Una hora de su vida Para uno Para su bienestar psíquico Y su bienestar físico El ejercicio es muy interesante Cómo se demostró Que era beneficioso Te los cuento muy fácil Hace mucho tiempo Vieron Un grupo de científicos Vio que Los carteros Los que hacían el reparto Se morían menos Que los administrativos Del correo Y dijeron ¿Pero por qué esto? Porque los carteros Van a los funerales De los administrativos De los gerentes De los recepcionistas Del correo Y básicamente Era por la actividad física Los carteros Están continuamente Andando en bicicleta Repartiendo cartas Están activos Están generando movimiento Y la parte administrativa Es sedentaria Entonces de esa manera Se hizo un estudio Muy serio Muy formal En donde vieron Que la actividad física Prevenía la mortalidad Diminuye la mortalidad Previene los infartos Es la primer causa De mortalidad En el mundo Así que la actividad física Miren cómo se encontró Y hace mucho tiempo Era beneficioso Para nuestro cuerpo Impecable Impecable La verdad Brian Que es un placer Escucharte Nos quedaríamos horas Aprendiendo Sobre distintos temas Ya va a ser tu consultorio Te aviso Brian A partir de ahora Hace el consultorio De Brian Ya le vamos a hacer Una portada Tal cual Vamos a trabajar Sobre la portada Y una vez por mes Te vamos a tener acá Por distintos temas Charlando ¿Te parece? Me encantó Me encantó la propuesta Cuenten conmigo Siempre que sea Aportar un poco A la sociedad Echar luz A estos temas Que a veces Son un poco Contradictorios O tabúes O difíciles De saber manejar Correctamente Porque a veces Escuchamos De los vecinos De los amigos De la información Y no siempre Es la información Que uno tiene que manejar Así que En este programa Les vamos a dar Información De calidad Gracias Brian Muchas gracias Por estar ahí Hasta chicos Que tengan un buen día Señores El doctor Brian Cardinali Re Cardiólogo Espectacular Siempre es un placer De verdad De escucharlo Por la calidad Con la que explica Por lo sencillo Es un placer Escucharlo